Subidas moderadas para el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas a media sesión en una jornada que está caracterizada por la ausencia de datos económicos y empresariales y también por el festivo en la Comunidad de Madrid, lo que hace que el volumen de negociación en la bolsa española sea menor al habitual. El IBEX 35 sigue encajado en ese movimiento lateral en el que lleva cotizando varias semanas y de momento no da pistas sobre cuál puede ser su siguiente movimiento en tendencia. En cualquier caso, los analistas de Bank Inter nos dicen que sigue habiendo valor en las bolsas y sobre todo en las europeas.